Me necesito... ¡Acción! En la fiesta de graduación con Kit siendo el centro de atención, vemos nuevamente a Mimi que le dice a Lucy que cumpla con la promesa de desenterar sus tesoros, pero ella está más interesada en perder la gran B con Henry y también Kit le da aire porque pues ya siente que es demasiado cool como para eso. Aunque mientras disfrutan de la fiesta, Kit recibe malos comentarios de que su prometido probablemente ya se esté divirtiendo con otras y Lucy ya toda lista para el delicioso, habla con Henry de que tal vez no sea el momento porque en realidad no son más que buenos amigos. Afuera, Mimi discute con Kurt, el cual recrimina en saber si el bebé que espera es de él o de otro, pero ella le mete un chingadazo para irse a buscar sus tesoros y ver a Kit y luego a Lucy que se une para desenterrar y ver que Kit quería una gran boda, Lucy conocer a su madre que la abandonó y Mimi que desea viajar por todo el mundo y a una embarazada planea hacerlo gracias a una audición con su gran voz. Ahí, Mimi le dice que tal vez deberían ir con ella, pero ninguna acepta. Al otro día, Kit pelea con su prometido que la ignora y Lucy escapa de casa para poder vivir lo último que le queda de la adolescencia, dejándole una nota a su padre para irse con Mimi y con el guitarrista peligroso Ben que de inmediato ve a Lucy y parece sentir un flechazo. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ofreciéndose a llevarlas de road trip sin dejarlas de escuchar música como The Ensign, que era lo que se escuchaba antes. Pero luego se detiene para contar los centavos y ver que si apenas les va a alcanzar para gasolina, comida y estancia que resulta ser bastante mala. A medida que pasa el tiempo, las tres vuelven a unirse llevándolas a cuestionarle a Mimi cómo podría sobrevivir siendo madre soltera y cómo sobrevivir a Lucy con su padre todo estresado porque no ha regresado a casa. Lo que las lleva a tener más estrés con el auto ya no avanza y Mimi y Kit se ponen a pelear por el estrés, donde Kit le dice a Mimi que es una zorra y que todos lo saben. Para ganar dinero, Mimi les dice que se pongan a cantar para tener propinas e irse antes, a lo que Kit le dice que si van a salir de escena deben salir bastante sexys. Lugar donde Mimi no da ni la nota y la gran Britney Spears hace su número ya clásico de su canción. Y luego se pone a bailar con un tipo que se quiere pasar de lanza y Ben tiene que defenderla porque pues es todo un macho. Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio, eh. Pero a ella solo les importa pasarlo bien y ponerse sentimentales por el alcohol, donde Kit les dice que ha sufrido por su peso y ser bonita y popular. Sincerándose Lucy de que quiere buscar a su madre, porque tal vez haya intentado buscarla y no lo sabe. Llegando a Mimi que confiesa no saber quién es el padre de su bebé porque no fue consensuado y solo busca un lugar para poder dar en adopción al pequeño. Ahí las tres acuerdan no volver a dejarse nunca porque pues realmente son almas gemelas. Al otro día, Ben ha ven dormido por conducir horas y horas, decidiendo Lucy que ella deba ser la que se ponga a manejar y poner música que ellas quieran a su antojo. Pero Ben se enoja porque no le gusta mucho que las chicas manejen. Clásicos comentarios de macho de inicio de los 2000. Pero luego se le baja el coraje y comienza a sincerarse con las chicas de que en realidad no es malo y nunca estuvo en la cárcel, sino que ayudó a su hermana que era víctima de violencia doméstica y luego se van a ver la Golden Hour, decidiendo que tal vez deban acampar y prender una fogata donde Mimi le enseña que irá a defenderse y Lucy le enseña a Ben que ella siempre ha escrito canciones. Y cuando casi se dan un beso, Mimi dice que una serpiente le ha mordido. Pobre hombre. Al otro día llegando a Arizona, Lucy ve a su madre Caroline que no parecía tener intención de buscarla en su vida y de hecho ella tiene dos hijos y parece tener una buena vida. Decepcionada, llega al hotel con todos queriendo estar sola. Pero Ben se acerca y ahí Lucy le dice que su madre nunca la quiso tener y que su padre la había obligado y que la abandonó porque pues la consideraba un gran error. Más calmada, habla con sus amigas donde les dice que en realidad se parecen, pero pues que ella se lo pierde porque es buena hija. Es una respuesta válida la verdad. Y más tarde Ben le dice que saque toda su tristeza con la música porque en realidad es buena compositora y por la tensión ambos se besan. Pero el viaje sigue, ahora con música de las chicas que Ben ha aceptado bastante bien. Eso me prende. Llegando por fin a Los Ángeles para que Mimi pueda hacer su audición esperando en un hotel donde Kit va a buscar a su prometido Dylan y darles espacio a Ben y a Lucy para el delicioso. ¿Él para qué cosa de quién? Llegando con Dylan, Mimi y él parecen conocerse y donde Kit por fin ve que él le ha puesto el cuerno, dándose cuenta de que él fue el que se había aprovechado de Mimi cuando la había visitado en las vacaciones, obligando a su amiga a enfrentarlo, dándole a Kit tremendo chingadazo. Y por las prisas Mimi resbala llegando al hotel donde le dicen que ha perdido al bebé y que de hecho lo lamentaba porque había pensado en quedárselo. Ahí llega Pete para reprender a Lucy y decirle que le baje a su aventura y regrese a casa, pero Ben le dice que debe irse y que lo suyo no puede seguir. Con Kit pelea consigo misma entre si estar o no con Mimi, pero ella está feliz de verla y más por el chingadazo que le metió a Dylan, pidiéndole perdón en nombre de su ex. Listas para dejar el viaje, Kit y Mimi le dicen a Lucy que haga la audición, pero ella se niega diciendo que lo mejor es regresar a casa con su padre, aunque después de meditarlo le dice que ella no será como su madre y que debe dejarla volar. Volviendo con Ben para hacer la audición que sale bastante bien porque pues bueno, es Britney. Y hasta su padre se emociona de lo bien que canta, finalizando con volver a guardar sus nuevos tesoros con la promesa de ser amigas para siempre, culminando el primer papel protagónico de Britney Spears que en realidad fue bastante bueno. Déjame tu comentario, esto es Dogstop.